¡Bravo, Venezuela! ¡Bravo! Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por haber venido, señor presidente. Es un honor recibirlo acá hoy con sus amigos, Nicolás Asheshov, aquí, en mi izquierda, y Christopher Roper, allá, al fondo. Hemos pensado en esta tertulia por la siguiente razón. Sucede que estos sectores han sido vivos desde hace medio siglo, cuatro, dos, tres. Eran muy jóvenes, pero muy jóvenes. Ya todavía son pobres, pero eran más pobres aún. En el caso de Christopher y Nick, llegaron por primera vez al Perú desde Gran Bretaña. Y, en el caso del presidente, volvían a su tierra natal desde sus estudios en Ultramar, también en Inglaterra. Entonces, pensábamos que esto era una cultura y una oportunidad genial, ya que el Hay Festival, que nos reúne todos aquí hoy, y nos ha suministrado esta bella oportunidad, proviene también de Inglaterra. Entonces, hay varias coincidencias aquí, unas energías geniales. Por un lado, la beta inglesa, británica, del Hay y de la conexión original entre estos señores. Pues, y también Perú. En fin, voy a dejar de hablar. Solo quiero agregar una explicación por mi presencia, que también tiene que ver con algo parecido. Pero nada tan ilustre como pues el patrimonio dejado por estos señores. Sucede que yo también inicié en el periodismo acá en el Perú. Y Christopher es un vecino mío. En Inglaterra, o sea, vive en la aldea de Lavo. Literalmente, vivimos en dos aldeas de Lavo. Y, en el caso de Nick, fue mi primer editor en la vida. Así que, me pareció genial reunirnos acá y reunir a estos amigos después de tantos años. Bueno, yo voy a arrancar con una pregunta. Ustedes tienen preguntas. Yo creo que tanto Nick como Christopher tienen baches en esta la de la historia. En algún momento, señor presidente, le van a hacer preguntas propias. Pero yo quería arrancar preguntándoles. Primero a usted, señor presidente, ¿qué le trajo de vuelta a Perú desde sus estudios en los años 60? ¿Qué es lo que le trajo de vuelta? Y a Nick y a Chris, ¿qué les trajo a Perú? O sea, ¿qué es lo que les trajo acá juntos hace tantos años? Señor presidente. Bueno, yo terminé en Oxford en el año 59 y no había visto a mi padre en seis años. Entonces, regresé aquí. Él no me ha ido de mi barco a estudiar a un colegio militar en Inglaterra. Y ahí conseguí una beca y fui a la universidad. Y mi papi, que ya había ayudado, le dijo, oye, tienes que ir a la sierra porque tú no has estado en la sierra desde que vivimos en Puno, en San Antonio de Esquilache, en el año 44-45. Y vete, vete ahí, hay unos amigos que tienen una hacienda frente a la Osagate a conseguir un poquito de experiencia. Y entonces yo fui ahí a ser contador. Yo había estudiado economía y contaba las orejas. Había miles y miles de orejas y de llamas, ¿no? Lo que pasa es que también había un movimiento terrorista y un buen día ese movimiento colgó al capataz de la hacienda frente a mi ventana. O sea, me desperté en la mañana, vi la persiana y estaba el capataz con el cual yo había tomado una cerveza la noche antes y estaba colgado. Entonces yo dije, bueno, mejor te voy, ¿no? Y me fui pues a Lima, en la camioneta, y tomaba cinta días, ¿no? Hoy en día, ¿cuánto te lo morrerías? O sea, yo me morrería un día, pero ibas a Urbos, iría al Cusco, del Cusco a Huancay, a Huancayla, a Huancayla, a Santa Huayla, a Sanicucho, a Huancayo, a Lima. Y para hacer el cuento corto llegué a Lima y fui al Banco Central porque como yo era economista, dije de repente me pasó un tiempo aquí y en vez de empezar en Princeton donde tenía una beca para hacer el doctorado, y me quedaré un año aquí, ¿no? Entonces se quedó algo a concentrar. Fue muy difícil el año, pero aquí y a uno de los directores, no voy a dar su nombre, pero era un personaje muy famoso. Y yo estudiaba en la tierra, quiero apostar a algo aquí, ¿no? No necesito nada de plata porque mi padre me tiene su consultorio, me tenía una cuadra, y me dijo, sabe usted, aquí en el Banco no necesitamos ideas nuevas. No necesitamos ideas nuevas. No necesitamos ideas nuevas. Entonces, ah, bueno, muchas gracias. Fui a mi beca en Princeton. Ahora, quiero antes de que empiecen las preguntas, decir algo sobre los dos amigos. Y Christopher vino al Perú como jefe de Reuters para toda esta zona, y lo conocí en el año 66, cuando yo regresé, después del Banco Mundial de Perú a la Comunidad de Estadística. Y él fue el que descubrió al cadáver de Che Guevara, que podía, después, y Nick, que somos contemporáneos, porque estuvo en la otra universidad, Cambridge, que estuvo en Oxford, y lo conocemos desde inicios de los años 60. Entonces, ahí estamos, los tres con pelo blanco y otras cosas que me pasan a pasarme los años. Y hay otro, otro ánimo, que está aquí, que es contemporáneo, o mío también, el canciller Ricardo Luna, que es grande. Y cuando llegué a Princeton, pregunté, ¿hay un peruano aquí? Y alguien me dijo, sí, hay un peruano. Y me llevaron a ver un peruano. Así es que el homo ya acabó con Maya. Mira, justo antes que le he dado el micrófono a los amigos, quería, mencionó a su papá, a su padre, Maxine Shinsen. Pero, cuéntanos un poquito de, tengo entendido que fue todo un personaje, y por, o sea, dos partes. Ah, cuéntanos un poquito de Andy, pero yo sé que Christopher también lo conoció, y quisiera que nos cuente algo de Andy. ¿Y por qué quiso que fueras a la sierra? Cuéntanos, ¿qué significaba eso? ¿Por qué la sierra? Bueno, mi padre era una persona muy disciplinada, que le interesaban las ideas, era un nombre muy, 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 todavía tiene muchos de sus libros. Era un investigador de medicina social, que quiere decir cómo los fenómenos sociales, como la población, la pobreza, repercuten en la salud. Y él era una persona muy exigente, o sea, cuando yo me porté mal en el año 53, dijo ya, chao, aquí tienes una beca que te hemos conseguido para un colegio de Inglaterra, te subes al barco, te vas. Y él vino aquí a los Andes, porque fue todo lo que pasaba en Europa, era profesor en la Universidad de Madrid, que es destacadora, que ha estado en la Primera Guerra Mundial, en el Frente Europeo Oriental, en Siria, Irak, en Turquía. Y después había estado en Rusia, poniendo las primeras facultades de medicina ahí, y después estuvo en China, y después estuvo en Brasil, donde trabajó en encontrar la vacuna para la fiebre amarilla, y es que era muy importante, pero era muy importante, y luego hubo un equipo de gente. Regresó a Alemania, vino a Inglaterra, y se fue a París, al laboratorio Passeur, pero era muy aburrido. y era un hombre de campo. Entonces tenía una persona con la cual correspondía aquí en Perú, Carlos Enrique Pasoal, que era amigo de Constantino Carvallo, que era el ministro de salud de la Mielcina. Y él vino y se instaló en el laboratorio que hoy es el Museo de Arte de Lima. Y también le pareció muy aburrido, porque estaba lejos de lo que le interesaba, que eran los lugares donde estaban las enfermedades. Él se fue a Iquitos, lo lograron un ministro de salud pública en Iquitos, y dijo, yo tengo que eliminar la guerra. Y por eso se fue a San Pablo, y me encontró una historia. Y después, durante la guerra, un tiempito, mi hermano y yo y mi mamá estuvimos en Iquitos, porque mi mamá pensaba que tenía que estar más cerca del Papa. Lo que ella no sabía es que el pequeque de Iquitos a San Pablo era tres días. O sea, era como ir de Iquitos a Japón y de vuelta dos veces. Y entonces nosotros estábamos en Iquitos, en una casita que todavía existe, y estaba en San Pablo de ese cuarto. Y desde ahí, cuando terminó su trabajo en la selva, se construyó las enfermedades de altura. Y por eso no fuimos a la iglesia de San Antonio Sincache, altitud sin morir. Nick, ¿por qué no nos cuentan cómo fue que que Ligua Beruti conoció a Kuszynski? Y que creo que también tienes una historia de analogías entre su abuelo y su padre. Nos estaba comentando bien el de la próxima presidenta. Perfecto. Bueno, tiene la guerra bastante crisis después de la guerra. Inglaterra demoró mucho más que los países europeos para que se le decabaló el tome de los niños. Pero hay que acordar de la guerra, de la guerra, de la guerra, de la guerra, de la guerra. Y también, ¿por qué no nos cuentan? Pero, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero, no, 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 no. Pero, no, 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 no. En general, I, Perú, sobre el que fue Aventura, y hasta el día que terminé los exámenes en Cambridge, me fui directo, y así como perdonó, vine en barco, tres semanas. Y pasé, 61, 62, 63, con el Perú y el Times, viajando por La Guayana, Ucayane, Apuríma, Mar del Perú, un poco, pese de reflejo de lo que está recibiendo el presidente sobre sus aventuras, él nos puede contar como una cosa familiar, ¿cierto? Así, that was right, en su familia, en todo caso. Perú en ese tiempo tenía como 10, 11 millones, en los primeros años 60, 61, 10, 11 millones, y evidentemente, no hay algo, siempre fue mucho más. Abierto, no hay sentido. Es una cosa de reflejo, de mi nieto. Ahora, ¿cómo han cambiado en este sentido? Antes de llegar a eso, porque eso va a ser mi próxima pregunta. Pero quería que comentaras, hablabas de una asistencia de patrimonio familiar. Sí. El presidente, sí. En efecto, el doctor Kuczynski nació en 1891, y yo en 1891, en Isch y Dovgorodas. O sea, Rusia. O sea, Rusia. Y, igual como el doctor Kuczynski, mi papá fue médico, se entrenó en lo que en ese tiempo respeto, ¿verdad? Y se juntó, igual como el papá de otro lado, en el ejército como médico. Y mi papá estaba hablando de la línea, que yo estaba hablando de toquera, etc. Y mi papá fue en el sur, oficialmente en el sur, entonces estaba en el mismo cuento, el mío. Y lo que me ocurre es que solamente 100 años en que ese mundo tan horrible de la guerra, de pestilencias, mucho más gente o igual de gente murieron de influenza en esos años, como millones de personas muriendo, una calamidad total. Y aquí en Sudamérica, no hay esa infatición de matarse a millones de personas. No, no, no está bien. Apartando el micrófono un poquito. Oh, sorry, yo creí que me estaba diciendo. No, pero la reflexión yo creo que es muy interesante. O sea, 100 años después no tenemos este mundo plagado de epidemias que matan millones y millones de personas. Y todavía guerra mundial en el pueblo, aunque vamos a ver si… Bueno, guerra mundiales en Sudamérica, en alguna forma Sudamérica, yo quiero preguntar al presidente, porque él cree que en alguna forma Sudamérica no ha tenido estos… tiene y ha tenido violencia. Pero ese tipo de violencia horroroso de los países civilizados de Europa no ha venido a estar ahí. ¿Por qué? Bueno, eso habría que preguntarle a un historiador. Yo creo que una de las razones que también explica por qué ha habido poca integración en América del Sur es que los países están muy distantes los unos de los otros. ¿No? Si pensamos que desde Tijuana a México hasta Punta Arenas son 12 horas en jet. Entonces, sí, ha habido conflictos locales, como hemos tenido nosotros con el Ecuador hace muchos años atrás, con Chile muchísimos más años atrás, pero fueron conflictos fronterizos, mientras que en Europa había grandes concentraciones y poblaciones muy cercanas las unas a las otras con idiomas distintos. Quizás la geografía explica eso. Y quizás también, o sea, ambos han tenido padres y abuelos del viejo mundo, donde todavía se desangra por razones sectarias, desde religión, y acá en las Américas no. Bueno, por eso, por eso yo he dicho que el señor Trump debe darle la bienvenida a los inmigrantes latinoamericanos, que se han salvado a ese pueblo social. Y varias otras cosas más, yo creo que eso merece un aplauso. Gracias. Gracias por lo que yo le estoy haciendo. Gracias, señor, señor presidente. Gracias, señor presidente. Pues, ¿por qué el presidente no va a donde el señor Trump debe salir de las hijas? Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, ya aquí el canciller ha pedido una cita para fines de febrero. Vamos a ver si. Bien, por favor, Christopher, cuéntanos. Llegué en Perú hace 50 años, hubo tres o cuatro personas que me ayudó a entender el país, porque antes mi especialidad había sido África, y aunque conocía dónde estaba Lima y dónde estaba Perú, era una gran sorpresa llegar a un corresponsal y jefe de la región de la Baja Cerroita. Y es curioso que algunos de ellos, el presidente actual me ayudó mucho con las cuestiones económicas, el canciller con cuestiones políticas, y el padre de Marco Zilleri, que tristemente no está con nosotros, Marco Zilleri creo que está de creces. ¿Estás ahí? ¿Dónde estás, Marco? No sé. Gracias. Y el padre, el padre del presidente, tenía su estudio por arriba de las oficinas de Caretas. Al ladito, al ladito estábamos, camarada 615, departamento 302, y Caretas era al frente. Y mi otro maestro era el boss de Nick, no sé, ¿cómo fue? ¿Sea en Grifis? El dueño de Nick. Grif, Grif. Y formaba también un hombre estrecho, quizás me hace pensar que Perú es mi segundo país. Y quizás después de Brexit tendría que buscar así lo político. Era un tiempo muy interesante aquí en Perú, con un presidente reformista, con grandes visiones por la infraestructura del país, el arquitecto Fernando de Montere, con quien yo he discutido varias veces, viajaba a algunas partes de Perú, en la cauta, y solamente entendía todas las presiones ampliamente, y creo que si alguien aquí está interesado en esta época, debe leer el primer libro del presidente, y solamente conozco su título inglés, que fue Peruvian Democracy and Economic Stress, 1963-68, fue traducido en español por la mujer del canciller, es la esposa del canciller actual, y hay paralelos con la situación actual, con el presidente enfrentando un congreso controlado por un partido, por la oposición, y me interesaría, no solamente si vamos a ver una segunda toma en esta obra, sino una reflexión sobre algunos de los paralelos y las diferencias de esta época. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante, hay diferencias, digamos, de 63 al 68 hubo inmensos déficits fiscales, hoy no hay nada de eso, digamos, aquí las finanzas públicas se arreglaron en los años 90, y desde entonces hemos ido progresando, y eso todavía somos un país que está creciendo debajo de su potencial. O sea, volviendo a 63, 68, todo esto, como ustedes saben, terminó con un golpe, un golpe el 3 de octubre, el día en que yo cumplí 30 años. Yo estaba ese día encargado de algo central, pero antes del golpe, hubo un acuerdo, un acuerdo con el APRA y el odriismo para sacar adelante las medidas económicas que eran necesarias. Y yo fui parte del equipo que negoció en ese acuerdo, lo negocié con Haya de la Torre, en Alemania, donde él pasaba a los orbelanos, y aquí en Lima, Manuel Lilloa, el negoció con Armando Villanueva y con los orbelistas. Y paradójicamente este acuerdo fue el que llevó al golpe, porque los que querían hacer el golpe pensaron que había un Eldorado que habíamos creado con estas reformas y la refinanciación de la deuda. Y la primera pregunta que me hizo el general Velasco el 3 de octubre, cuando me combinó a ir al palacio, fue ¿a dónde está la plata? Porque ellos creían que las reformas generaban plata instantáneamente. Y en realidad las reformas generaron una mejora fiscal que tomó por esos mismos dos años. Entonces todo eso es un episodio que está contado en el libro. Yo termino el libro el 13 de octubre, porque ahí es otra etapa de la vida política del Perú, una etapa muy controvertida. En términos políticos, pero solo para agregar a la pregunta de Christopher, yo creo que él iba a esto de que el título de libro era la democracia en términos de crisis, no traducido tocamente al español. Si hay piensas más allá de las diferencias económicas, que hay, y es otro momento de esto, hoy en día, para usted. Yo creo que el libro para este gobierno, que obviamente no está escrito todavía, sería más bien Economía bajo presión política. Eso fue el título que voy a sugerir para el segundo tomo. Bueno, yo decía, yo escribí algo pequeño para The New Yorker cuando ganó la elección, en julio, y lo termino, lo voy a traducir rápidamente. En realidad, le cuento un poco de lo que ha pasado en Perú, y un poco la singularidad, como lo había hecho, de que Perú contradecía la corriente populista, y elegía un hombre conocido políticamente como alguien del centro derecha, del establecimiento más bien, y con la ayuda de la izquierda, pero justamente para contrarrestar la llegada al poder de la derecha, digamos, extrema, o quizás largo. Según el punto de vista de la derecha. De no haber sido así, ya no hablaríamos del Brexit como el primer hito en esta meta populista, sino la elección en Perú, y tendríamos otro presidente o presidente hoy en día. Pero termine el artículo así, el señor Kuczynski ha dicho que quiere traer reconciliación al Perú, y quiere adoptar un acercamiento consensual en gobernar el país, con el fulgurismo y el control del Congreso, y un hermano y hermana compitiendo sobre su patrimonio dinástico, sin embargo, no lo tendrá tan fácil. No sé, no lo está moviendo, no lo está más, pero yo soy optimista, yo creo que al final ha ocurrido una cosa muy importante a lo largo de estos últimos 30 años, y es que se ha desarrollado una clase media importante, y esta clase media importante lo que me interesa es seguridad, prosperidad, progreso, modernidad, un futuro para sus hijos. Y esta clase, este grupo creciente, yo no creo que va a permitir que las cosas se caigan sin poderlas o unas políticas, o sea, que yo sí soy bastante optimista, que en la final vamos a llegar a un tipo de acuerdos, modos, y quiero hacer una nota a pie sobre el New Yorker, que a mí justo es una de las mejores entrevistas del mundo. Justo después del golpe, el 3 de octubre de los años 68, hubo también un artículo del New Yorker, que hay que leerlo, de Dick Goodwin, que se llama Letters con tu carta de sentimiento. ¿Te lo recuerdas? Y bueno, era un artículo bastante más largo que el tuyo, y con un punto de vista bastante favorable a lo que había hecho. ¿Ah, sí? ¿A favor del golpe? No, a favor del golpe, pero a favor de las primeras cosas que ocurrieron después del gobierno. Nick, ¿querías una cosa? Sí, a mí me ocurre que, es una cosa más o menos de común acuerdo, pero el Perú se va bajando antes que, por decir, en 1990, tú podías hablar de un fail of nation. Una nación para que salga. Sí, sí, escojo. Ya, lo que ha contado la inflación, etc., no hubo, sé que la violencia del sendero del que yo me refería, o sea que, no me acuerdo, 50, 70 mil personas muertas en una confrontación feo, pero no, no pasa, no llegaba ni cerca a la violencia horrible de los primeros dos guerras en Europa, en el mundo. En todo caso, aquí estamos, 25 años, que no es mucho, es nuestro... 25 años, y Perú para nada no es un fail of nation, ni tiene cara de ello, alguien, hay todo tipo de esperanza legítima, que tú estabas hablando del presidente del clase media que ha crecido en este muy corto tiempo, en realidad. Entonces, ¿cómo es posible de que en 25 años no has cumplido que es posible de que tú puedas tener como tu meta de ser el presidente que modernizó el Perú? Ya, yo creo que todos han modernizado el Perú, ¿no? Esto empezó con Fujimori, los primeros años de reformas fueron muy importantes, después, con Toledo, que fue un presidente muy poco popular, por cosas más bien personales, pero se hizo un montón de esfuerzo y de progreso en la educación y la economía. Después, Alan tuvo un auge en las materias primas que ayudó a impulsar más el desarrollo económico, y a pesar de que yo sé que mucha gente no lo tiene tanto a Humala, yo creo que él también, a pesar de que al principio tenía ideas distintas, él también hizo muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso, cuando yo le pido al ministro de Educación de Humala de seguir, a mí me pareció una buena idea y ahora me lo están criticando, bueno, yo voy a respaldar el trabajo que ha hecho el ministro y me parece muy importante. y ahora estamos lanzando todas las medidas que habíamos anunciado en la campaña, una por una están saliendo, claro que están un poco opacadas las controversias en el Congreso, pero son medidas muy importantes que van a ayudar a las pymes a organizarse, que van a ayudar a la educación inmensamente, aumentos de sueldo para los maestros, los profesores, hay medidas de seguridad, hay repatriación de capitales, el agua potable va a tener un agua que no. Entonces, yo sí creo que si mantenemos una paz, un montón cordial, de repente no tan cordial, pero más o menos hacen potables y llegamos antes, ¿no? ¿Podemos crecer al 5%? Yo el año entrante veo que vamos a crecer 4,5%, con suerte 5%, y retomamos el 10 segundos. Cuando yo pienso sobre todas las cosas que han cambiado en este medio siglo, yo recuerdo que yo llegué de Buenos Aires, donde estaba por unos meses, llegué a Perú, cruzando, atravesando, llegando a La Paz por tres, después pasando por la gotita y siguiendo por bus hasta Lima. Esto fue mi llegada porque quería saber algo de su país, no solamente del capital. Y lo que noto en aquel momento es que la gente indígena al otro lado, los Aymara, al otro lado de la frontera, aunque Bolivia era un país más pobre que Perú, la gente pobre era el mejor alimentado y más pobre que la gente en este lado del lago Atlántico. Cuando regresé a viajar, gracias a mi amigo Niko Shesho, que es la primera década de este siglo, yo noté realmente, aunque hay todavía gran pobreza, las cosas han acabado y hay un punto, hay un visto de América Latina y de África promulgado por organizaciones como Oxfam que todo el mundo es catastrófico, en todas partes la gente está muriendo, etcétera, etcétera. Es un sitio catastrófico del tercer mundo y realmente yo noté un cambio importante entre mi llegada en 66 por terreno y este viaje que pasé hace 10 o la primera década de este siglo realmente se puede ver con mis ojos que las cosas han cambiado y no han cambiado y ahora la gente en el alto plano peruano no son abriendo como eran en el 66 aunque eso no ha solucionado todos los conflictos sociales y hay mucha visión y creo que la mayoría de los presidentes del último medio siglo han buscado equilibrar algunas de las divisiones entre alto claro una cosa sino la pobreza en el Perú está en la Sierra y Tabasco sin duda hay un arco de pobreza que empieza en Loreto pasa por Cajamarca baja casi toda la sierra y termina en el Puno por eso tanta gente en el Puno emigra a Arequipa Conquegua Itaca pero la pobreza se ha reducido la pobreza en el Perú hoy es 22% de la población o sea son 7 millones de personas es un montón pero es mucho menos de las países como Chile también o sea Chile está en muchos indicios avanzado en el efecto pero sin embargo tiene una según dice uno de los mayores índices de desigualdad social o sea eso es algo que no logro entender muy bien pero en ese sentido o sea las sociedades se progresan de manera económica los índices económicos suben los pobres son menos pobres o sea ya tienen cosas que no tenían antes los chicos van al colegio pero esta beta latinoamericana no es exclusivo por supuesto de la región de desigualdad social sigue patente sigue vigente le preocupa de que manera existe en Perú y si es que le preocupa como como uno de los problemas del país América Latina es la región más desigual otra estadística de América Latina es que en 1916 hace 100 años era el 8% del producto mundial en el 2016 sigue siendo el 8% del producto mundial claro el mundo ha crecido entonces ¿cuál es el problema? el problema es la mala distribución del ingreso que quita mercado a la industria nacional por eso hay tan poca industrialización aquí si estos 7 millones de pobres fueran de clase media en Perú sería un país moderno entonces ahora hay que poner las cosas en su sitio la distribución del ingreso de Perú es una de las menos malas de América Latina las mejores son Uruguay Costa Rica quizás algo de Argentina y después el Perú las peores son Brasil México y Chile también tiene un Jimmy Co-Efishing bastante el Gini del Perú es 0.45 el Gini para los que no son economistas es el los índices que calcula el progreso del bienestar social y económico cuanto más bajo es el Gini más igual es la distribución del ingreso el Gini de Brasil es 0.60 el de aquí es 0.45 0.50 el de Estados Unidos es 0.40 el de Suecia es 0.25 su ex colega del Banco Central de los años 60 Richard Webb recién ha publicado algunas reflexiones sobre cómo la nueva tecnología de comunicación ha cambiado está cambiando el desarrollo de regiones internas de Perú mejorando el mercado por productores de materias primas agrícoles agrícoles ¿puedes decir algo sobre esto? ¿Cómo pueden empujar esta tendencia? Claro Richard es el que más ha estudiado la distribución del ingreso en el Perú su tesis doctoral en Harvard es sobre eso es un libro famoso y luego ha escrito entre otras cosas un libro más reciente que se llama Conexión y este libro explica cómo mejores caminos teléfonos celulares mejor información de mercados todo a través de la conexión ha mejorado la situación de los campesinos es un libro a mi modo de ver muy positivo muy optimista ahora ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer? bueno obviamente mejorar los colegios que no están bien conectados tenemos una retorzada de fibra óptica en el Perú ya terminada cubren todo el territorio sin embargo no está conectada a los hospitales los colegios las municipalidades las comisarías tenemos que hacer eso ¿no? y obviamente tenemos que explorar caminos por ejemplo el otro día estuve en Coquegua trajeron unos carneros inmensos sin este alto que ya que yo lo que tenía la lima ¿no? que era el más escrito lo que tienen es una pista eso era el mensaje tienen una pista para poder sacar su producto al mercado claro creo que tienen una pregunta perfecto cuando nosotros llegamos hace 50 años y tú estabas viajando por la sierra y yo y yo por la mañana por la mañana etc Perú fue totalmente distinto su selva en la costa había enormes nubes de pájaros los pájaros el mar ya ha bajado totalmente como todos lo vemos lo de la pesca en la selva la minería de actividad y la plantada de los árboles entonces yo quiero recortar precisamente mirando al futuro el perú es un sitio quizás el sitio más diverso etc ¿qué vas a hacer para que el futuro sea seguro en eso de el bueno hay muchas cosas que tenemos que hacer y como la ministra Elsa estamos trabajando en eso con el ministro de agricultura primero la pesca tenemos que controlar mejor porque ha habido en algunas épocas sobre pesca y estamos tenemos que controlar también los buques o actuaría que vienen de Asia y se instalan dentro de las 200 millas se llevan un montón de cosas y luego les damos servicio para que se abastece y en la sierra occidental frente a la costa tenemos un programa que se llama Sierra Sur que es plantar dos millones hectáreas de bosques para atraer la lluvia porque si no por la desgraciación en 100 años no va a haber agua lo vemos y es que casi nunca tiene un tiempo entonces tenemos que provocar que las lluvias vengan eso se hace con conestación es muy difícil pero hay que hacerlo y en la Amazonía vamos a tener ser absolutamente drásticos con la minería aluvial porque es la minería mundial con dragas que está esparramando el unicorio y haciendo de tensas áreas de cérdidas ahora en cuanto a la tala y llegar en programas que hay una serie de gente que está trabajando mucho en eso acaba de estar en un callal una plantación grande perivada nuevas especies que crecen rápido como teca porque teca es una madera artísima entonces algo así está ocurriendo ahí y en Lima en las grandes ciudades tenemos que poner sistemas de transportes que no contaminan aquí en Antipa por ejemplo en la calle tiene un plan para poner tranvías me parece que lo voy a apoyar en Lima hacemos bypasses es cierto que no es tan bueno pero si un poco como se sacas y han encontrado algo en el transporte señor presidente estamos reunidos aquí agrupados por el festival ley que es una celebración de cultura en todos sus vertientes la lectura pues la tertulia como esta la música la poesía la historia usted es un hombre que consta de amplia cultura usted es pianista gran lector bueno que piensas de oportunidades como estas reuniones como estas habrá que potenciarlos habrá que llevarlos a más rincones en Perú Perú hace falta de este tipo de coyunturas de agrupación tanto de Perú como de otra parte del mundo para no sé enaltecer la cultura traer a flote poetas desconocidos historiadores locales y ponerlos junto con gente de ultramar bueno tenemos que el gobierno tiene que dar mucho más apoyo a la cultura y yo me voy a ocupar de eso claro que siempre falta hablar pero podemos ser más eficientes aquí y allá y con lo que vamos a recaudar con el eso en cultura en música en un museo cosas así ahora a mí me interesa la música simplemente porque yo he sido dedicado a la música y aquí en este sitio donde estamos sentados hoy yo he tocado la sinfónica de la equipa en el año 80 y el otro día me regalaron el programa lindo con un concierto de Teleman y otra cosa hermosa la otra de haberlo pensado mejor habríamos pensado y la orquesta estuvo aquí con la gobernadora la vez pasada que estuvo en este escenario y recordaron eso y quiero decir algo sobre orquestas que el padre José Guachay hace años atrás le pidió a Nancy a mi esposa Nancy levántate y sacuda le pidió instrumentos porque quería crear una orquesta juvenil sinfónica hicimos los primeros instrumentos y después se fue aumentando todo esto y hoy se llama Sinfonía por el Bú que visitó todo el esfuerzo que apoya a cualquier autor la próxima edición del Festival de Cristina la convino a invitar al presidente para que toque piano no le vamos a hablar de política sino que muchas gracias no le vamos a hablar no le vamos a hablar no le vamos a hablar pero sería grande y muy genial escuchar también sus otras actitudes Christopher creo que estamos acercando el final pero por favor cada uno no le vamos a hablar solamente hay un como estamos en los temas culturales me gustaría que el presidente te dice algo sobre su conexión familiar con Jean-Luc Godard el cineast francés bueno nosotros somos pues eclécticos ¿no? y hablábamos de tocar falta y piano a mí también me gusta andar en moto pero la Nancy ha perdido mi moto y claro mientras yo estudiaba en Inglaterra Jean-Luc Godard hacía sus inicios en la cinematografía él es sobrino de mi mamá es primo hermano y cuando mi hermano y yo veníamos de colegio en Inglaterra a ver a la velita porque no podíamos regresar el segundo íbamos en tren del norte de Inglaterra cruzábamos el canal llegábamos a París y ahí nos íbamos de la Gare du Nord a la Gare Saint-Lazard Gare de Lyon y ¿quién nos recogía en la estación? Jean-Luc Godard siempre en un auto americano nuevecito esto eran los años 53 54 y es lo que hacía él simplemente robaba el auto de un griego que andaba por ahí con esos militares con plata él prefería convertibles ¿no? y nos esperaba el convertible y nos íbamos de una estación a la otra y después dejaba convertible con la llave adentro que hacía que yo era un tipo muy gozado negra negra por cuando cuando me preguntaba si el presidente podía venir a este hace en agosto yo creí que la cosa iba a ser que él nos iba a contrato con los libros que es un gran lector en la gente entonces quería aprovechar sobre ti ya te da tiempo para leer y Rosy ¿qué estás leyendo? Bueno yo sigo bueno acabo de leer la autobiografía de God y Sislo que es un libro muy ameno realmente maravilloso se lee en hora y media acabo de abrir el libro de Luis Pazara entrevista a muchos peruanos especiales incluyendo a Ricardo Luna que está sentado ahí pero yo sigo 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 obsesionado por la primera guerra mundial que es la que nos llevó a donde estamos porque sin la primera guerra no hubiera habido la segunda sin eso no hubiera pasado lo que ha pasado los años del comunismo los países del medio oriente que se están desbarcando en este momento que eran países de repente oficiales ¿no? la paz de Versailles no fue la paz realmente en fin yo estoy fascinado con eso y hay varios libros muy buenos la profesora la profesora la profesora que se están en la historia y hay sobre todo historia señor presidente ya que lo tocó estamos a cien años de la mitad de la primera guerra mundial estamos en una coyuntura en que y perdón a ustedes que llegaron acá para la cultura y hablaron un poquito sobre todo de política estamos con un presidente de Héctor Trump en Estados Unidos muchos analistas por primera vez están hablando del peligro de que volvamos a una época tipo década del 30 con políticos juristas metiendo dedos en la llaga de los prejuicios del racismo ¿no? ¿le preocupa también? ¿le preocupa? Sí, sí no le preocupa pero vamos a ver pues hay que darle por lo menos el beneficio de la duda inicial ¿no? hay todo un movimiento que ocurre y como lo mencioné hace un rato hay un anti mexicanismo anti se cree que el nafta ha sido un fracaso pero ha sido un exitazo en fin todas esas cosas se tendrán que difundir la gran diferencia hoy con los años 30 es que hay mérite hay 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 redes hay mucho más información hay más educación entonces yo creo que estos temas van a tener mucho más oportunidad de ser debatidos de ser enfrentados de lo que hubiera ha sido el caso hace 70 80 años atrás y para terminar usted tiene cuatro años y medio un poquito más para ser presidente que sueña con lograr yo sé que tiene todo un abanico de posibilidades pero si logras una cosa que quisiera que fuera yo lo que quiero es que el Perú en el 2021 esté en marcha a ser un país desarrollado en el 2021 no seríamos un país desarrollado pero que estemos en marcha y que mi sucesor mis sucesores en el Parlamento sean gente con visión de a donde queremos ir eso es lo que quiero gracias 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 gracias